Es muy guapa. ¿Cómo se llama? Marley. Se llamaba Marley. Bonito nombre. Sí, se lo pusimos por... Marley. ¿Quién? El cantante. ¿Demian? ¿Su padre? ¿Su padre? No. Eso es inadmisible. ¿Qué? El mejor álbum que ha existido. ¿No sabes cuál es? No. Oh, Bob Marley. Tenía una idea, era una idea más propia de un virólogo. Él creía que se podía curar el racismo y el odio. Curarlo literalmente inyectando música y amor en las vidas de la gente. Un día, cuando iba a tocar en un concierto por la paz, unos matones se presentaron en su casa y le pegaron un tiro. Dos días más tarde, se subió al escenario a cantar. Alguien le preguntó, ¿qué por qué? Alguien le preguntó, ¿qué por qué? A lo que respondió, los que intentan hacer de este mundo un lugar peor, no se toman ningún día libre. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Hay que iluminar la oscuridad. No, 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 no. ¡Gracias!